Imagina que pudieras hacer una sesión de fotos completa sin gastar un solo euro en cámaras, modelos, estudio, fotógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, imagina generar fotos perfectas de tus productos como lo hacen las grandes marcas de ropa y que para ello solo tuvieras que utilizar un ordenador y la inteligencia artificial. En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes lograrlo exactamente sin complicaciones y en un tiempo récord. Voy a enseñarte a crear modelos virtuales que luzcan tu ropa y hacer que tu tienda online luzca increíble. Quédate porque voy a mostrarte el paso a paso. Ya sabes que si tienes una tienda de ropa online o estás pensando abrir una, seguramente los costes de crear una sesión de fotos o un shooting con fotógrafos, modelos, alquilar un estudio y hacer que tus fotos se vean 100% profesionales puede parecer una auténtica locura pensando en el presupuesto. Pero qué tal si te dijera que podría saltarte todo este proceso y en lugar de gastar todo este dinero en la contratación de modelos, fotógrafos, un estudio y demás, pudieras replicarlo utilizando solo la inteligencia artificial. Y créeme, esto hará que tu tienda se vea como las tiendas de Zara, H&M o cualquier otra gran marca que se te ocurra. Así que te prometo que al final de este vídeo tendrás las herramientas necesarias para transformar tu tienda online y hacer que llamen la atención para que así de esta forma aumenten tus ventas. Así que si estás preparado voy a mostrarte cómo se hace de manera rápida, fácil y sobre todo gratuita. Para ello solo nos tenemos que venir a Focus, que es la inteligencia artificial que te quiero mostrar en este vídeo. El enlace hacia esta herramienta y todas las que vaya a utilizar en este vídeo y en todos mis vídeos están siempre en la cajita de descripción. Así que una vez que estamos aquí nos vamos a asegurar que estamos conectados a esta herramienta con una cuenta de gmail y le vamos a dar a conectar. Bien, una vez que se ha conectado vamos a darle aquí al botón de play y le vamos a decir que sí que ejecutar de dos modos. Este proceso tarda un par de minutos y una vez que se termina de ejecutar ya no sale aquí la url pública. Entonces solo tenemos que pinchar en el programa y se nos abrirá la herramienta de inteligencia artificial de Focus. Bien, el proceso es muy sencillo pero tienes que tener en cuenta los pasos que voy a ir haciendo uno por uno porque seguramente si no lo haces así el resultado final no será el esperado. Así que muy atento y anota cada paso que voy a dar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar esta opción de aquí de input image para decirle que vamos a partir de una imagen como prompt. Por eso vamos a seleccionar la opción de image prompt. Yo he seleccionado esta chaqueta vaquera para hacer la prueba. Asegúrate de que la imagen que vaya a subir aquí tenga la mayor resolución posible. Es decir, que tenga una gran calidad, que no sea un archivo pequeño para que la inteligencia artificial no haga de la suya y se vuelva un poco loca. Luego vamos a darle aquí al controles avanzado y se nos abrirá esta pestañita de aquí. No voy a entrar muchos detalles. Te pongo aquí los valores predeterminados que yo suelo usar para que el resultado final sea lo más fiel posible a la imagen de entrada que le estoy mostrando. Y una vez que ya lo tenemos nos venimos a los controles avanzados generales para decirle que por ejemplo queremos cuatro imágenes. La resolución pues la queremos por ejemplo en 13-19 para que sean un poco así verticales y se adapten al tipo de fotografía de un e-commerce. Y en la performance vamos a decirle que queremos sobre todo calidad antes que velocidad. El preset lo vamos a dejar tal cual. Y en los estilos sí que vamos a elegir un par de estilos más. Por ejemplo este de focus, master, pies y luego este de fotografía. Y una vez que ya tenemos elegidos nuestros ajustes. Simplemente vamos a poner el prompt que queremos que tenga en cuenta a la hora de generar estas imágenes que estamos pidiéndoles. Yo tengo aquí un prompt ya generado y a la hora de escribir un prompt tendrás que tener en cuenta varios elementos muy importantes como es hablar sobre el fondo, la iluminación, los efectos fotográficos que quieren que lleguen tus fotos. Estos elementos son muy importantes a la hora de generar una imagen de este tipo para que sea lo más realista posible. Ahora simplemente le damos a generar. Aquí tenemos el resultado y obviamente la inteligencia artificial suele hacer de las suyas. Aquí tenemos la imagen de la que partimos y aquí los resultados. Como veis nos da un par de imágenes que son bastante fieles a la imagen principal y lo que sí tendremos que hacer ahora es iterar un poco con el front para que podamos conseguir el resultado que estamos buscando. Una vez hecho esto vamos a proponerle a la inteligencia artificial que nos genere otro tipo de imágenes para ir cambiando y no dejarle mucho margen para que piense por su cuenta sino que nosotros le digamos y le encaminemos como podemos, como queremos que sea el resultado final y así obtener resultados más fieles. Aquí tenemos cuatro de las cuales podemos aprovechar dos y para seguir explorando las opciones que nos permite generar esta inteligencia artificial adaptada a crear modelos virtuales que luzcan nuestra ropa vamos a colocar aquí una imagen de uno de nuestros productos y en el lado derecho una imagen de una persona posando con un producto similar. Entonces vamos a asegurarnos de que tenemos aquí elegida la opción de Pira Cani para que la inteligencia artificial utilice nuestra imagen de prompt pero la modelo acabe posando de la forma en la que le estamos mostrando esta foto. Tan solo le damos a generar y vamos a esperar a que la herramienta genere el resultado a ver si nos sirve o no. Y como veis ha captado súper bien la idea que le habíamos propuesto y aquí podéis ver el resultado final de cómo ha quedado la imagen. Y una vez que ya tienes generadas todas las imágenes que necesitas para tu tienda online, pues es cuestión de subirlas y publicarlas en Geocommerce. Y si no tienes una tienda online ni una web y quieres aprender cómo hacerla, por aquí te estaré dejando un vídeo con el que podrás aprender a crear webs con inteligencia artificial. Y como puedes ver por aquí te dejo un ejemplo de cómo se vería la comparación entre la foto de un producto y la foto de un modelo luciendo tu producto. Como puedes observar se ve mucho más profesional y como te decía al principio del vídeo no ha hecho falta contratar ningún fotógrafo, ningún estudio, ninguna modelo ni absolutamente nada. En un par de minutos puedes tener todo el proceso de un shooting profesional a golpe de clic.